¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí Sayaka Kutaru, dándole la bienvenida aquí en un nuevo... No sé qué decir, soy de pocas palabras. Y les quiero decir que voy a buscar a Mamoru, que no sé dónde está, pero quiero pelear con él. Pero tengo que intentarlo, así que vamos a buscarlo. No puedo volar porque no me dieron permiso, ya que... Bueno, soy muy pequeña para volar. Así que nos vamos. Hola maquinita, ¿dónde estás? ¿Sabes dónde está Mamoru? No, no está. Entonces nos vamos a buscar. ¡Vamos Black! ¡Que podemos hacerlo! ¡Dame todo lo que puedas! ¡Au! ¡Au! ¡Eso me duele! ¡Rayos! ¡Ya ni lo encontré! ¡No sé dónde estará! ¡Vaya! ¡Eso sí que estuvo... ¡Uy! ¡Muy intensa esa pelea! ¿Se puede saber en dónde estabas? Estaba peleando con Black, pues, ¿qué esperabas? Bueno, no importa, ¿quieres pelear? Sí, está bien, mejor entrenemos. Así que, ¡comencemos! Ojalá que sea un buen combate. ¡Bien, prepárate! ¡Está bien! Así que, ¡comienza la pelea! ¡Vaya! ¡Vaya enseñar el mejor ataque! ¡Toma esto! ¡Ay no! ¡Estás ruda! Pues sí. ¡Ah! ¡Pues aprende esto! Soy invencible No lo creo Puedo contra ti No me subestimes Por eso te digo que soy fuerte que tú No es justo Yo quería ganar Bueno, no importa Gracias, gente Así que nos vemos en la próxima Bye Bueno, gente Ojalá que les haya gustado Y se me cuidan Bye, gente